Vamos con la noticia número uno. Hoy se llevará a cabo el lanzamiento de Rosario Senior University, una apuesta integral de servicios académicos de la Universidad del Rosario para personas mayores que tienen entre sus objetivos el desarrollo de iniciativas emprendedoras y la formación en temas de consultoría para esta población. En el marco del evento se presentarán los resultados del estudio desafíos y oportunidades de empleo y emprendimiento de los adultos mayores.